Aquí tenéis, sangría, chavales, chicos, chicas, estudiantes, espectacular, este vídeo de hoy de Spanish for Spain. Hola amigos y amigas de Spanish for Spain, yo soy Reyes, soy Reyes, sí, ya lo sabéis, los que me conocéis, y he de deciros que he estado pensando, he estado pensando en cambiar la temática del canal, en vez de dar clases de español, hacer algo más sensacionalista, ¿sabéis? Algo más escabroso, algo que haga que tenga más suscriptores, algo tremebundo, morboso, peliagudo, llamativo. ¿Qué pensáis vosotros y vosotras, estudiantes? Les encantará. Suicidios, asesinatos, robos, atracos, colisiones de automóviles, la hora de la muerte. Nada. Además, la clase de hoy, la clase de hoy es una clase espectacular, porque vamos a aprender español, pero también os voy a enseñar a hacer una sangría, sí, sí, la bebida típica española veraniega, por excelencia, la sangría, qué rica está, qué rica está la sangría. Pues hoy vamos a hacer una sangría y aprender español, así que vamos al lío. Empecemos por aprender el vocabulario de los ingredientes que vamos a utilizar para hacer nuestra sangría. Lo tenemos todo aquí en la mesa, ¿vale? Utensilios, de momento yo tengo un bol de cristal, ¿vale? Fijaos, bol de cristal y un cuchillo para pelar y trocear y trocear la fruta que yo voy a utilizar. Y también tengo una cuchara, una cuchara para el azúcar que voy a emplear para hacer la sangría, ¿vale? Si queréis, hacemos una cosa, porque vamos a aprender a hacer una sangría, pero también vamos a aprender a español, ¿vale? También vamos a aprender español. Entonces, os muestro un ingrediente y alguna expresión, ¿vale? No con todos los ingredientes, pero sí con algunos de ellos. El primer ingrediente que vamos a utilizar es el vino, ¿vale? Y os quiero enseñar la expresión al pan pan y al vino vino. Es una manera de decir que a las cosas hay que llamarlas por su nombre, que no hay que dar rodeos, que hay que ser claro en lo que queremos, deseamos o queremos comunicar, ¿no? Pan pan y al vino vino. Si te gusto, dímelo claro, no me estés diciendo que sí, que no, que ahora vengo, que ahora voy, no, no, al pan pan y al vino vino. Vale, pues tenemos el vino y nosotros vamos a echar media botella, ¿eh? Yo voy a echar media botella, también podéis echar una botella o dos botellas, depende del número de personas que vayan a probar, acatar esta sangría. Yo voy a echar media botella, medio rioja, ¿vale? Vale, un poquito más, ¿vale? Y ahí vamos, media botella, un chorrito más, ¿vale? Un chorrito más. Vale, pues ya tenemos el vino. ¿Qué más le voy a echar a nuestra sangría? El vino lo dejo aquí. Bueno, de hecho, falta un ingrediente que es el hielo. El hielo lo vamos a poner al final, para que nuestra sangría no quede aguada. Si he hecho mucho hielo ahora, se va a deshacer todo el hielo y la sangría quedará aguada. Una expresión que tenemos con el hielo es tener hielo en las venas, en las venas. Tienes hielo en las venas cuando eres muy frío, cuando nada te conviene, te conmueve, cuando no sabes qué está pasando por la cabeza de esa persona, en un momento en el que hay mucha tensión, ¿no? Y esa persona está tranquila, calmada. Tiene hielo en las venas. Vale, con azúcar, mirad, con azúcar tenemos una expresión en español que dice, cuanto más azúcar, más dulce. Yo voy a echar panela, que es azúcar, ¿vale? La caña de azúcar molida, porque no utilizo azúcar blanco. Pero bueno, es igual, ¿eh? Podéis echar cualquier edulcorante al que estés habituado a consumir, porque si echáis un edulcorante que tiene un sabor raro y no habéis probado, no os va a gustar. Yo le voy a echar una cucharada, ¿vale? No lo voy a hacer excesivamente dulce, porque además no voy a echar muchas cantidades, os lo he dicho. Bueno, pues he hecho una cucharada de azúcar. Y en español tenemos la expresión, cuanto más azúcar, más dulce. Que literalmente está claro, ¿no? Si echas más azúcar, algo, pues es más dulce. Pero también lo utilizamos en sentido figurado para otras situaciones en el que la suma de algo más enriquece, aporta, hace mejor aquello que nosotros queremos, ¿vale? Es decir, mañana van a ir a trabajar cinco personas, pero si van diez, mejor. Cuanto más azúcar, más dulce. Esta es la expresión con azúcar. Luego tenemos la naranja. Vamos a echarle naranja. En rodajas, de hecho, voy a cortarla en rodajas. Y tenemos la expresión, voy a cortarlo por la mitad, que a lo mejor ya conocéis, pero tenemos la expresión la media naranja. La media naranja de alguien, de otra persona, es el amor de tu vida, es tu alma gemela, mi media naranja, ¿vale? Es una expresión muy bonita, muy romántica, cariñosa, con ese componente amoroso de media naranja. Bueno, pues nosotros vamos a cortar la naranja en rodajas, ¿vale? De hecho, tenía que haberla cortado en la otra dirección, ¿vale? Y así no me va a quedar bien, entonces voy a coger otra naranja, ahora vengo. Bueno, pues no hay más naranjas, entonces voy a echarle esta naranja, la voy a cortar ya en otra dirección, ¿vale? Bueno, mitades, sí, así también va bien, ¿eh? Así también va bien, ¿vale? Sí, pues iré echando naranja, voy a echarle media naranja, así que cortaré en rodajas, ¿vale? En rodajas, como veis, cortaré media naranja y se la echaré, ¿vale? Echamos media naranjita, la naranja en rodajas, la naranja en rodajas, ya la tenemos. El siguiente elemento, ingrediente, va a ser la manzana, y en español tenemos una manzana que, en lugar de una expresión, os voy a decir que una manzana representa un bloque de pisos. Cuando hablamos de una manzana en España, especialmente en España, porque en Latinoamérica se emplea la palabra cuadra, se habla de cuadras, para hablar de bloques de pisos, en España decimos manzana, es decir, pasa esta manzana, sería pasar el bloque de pisos. Nosotros vamos a echar la manzana, pero la voy a pelar, ¿sí? La manzana, vosotros si queréis hacerlo con piel, se puede hacer con piel, no hay problema, y yo le voy a echar media manzana, pero la manzana no la voy a echar en rodajas, no, no, esta manzana no va en rodajas, esta manzana va a ir en dados, la voy a cortar a dados, ¿vale? Cortaré, por ejemplo, un trozo, y lo que haré será cortarla en daditos. ¿Cuál es el tamaño ideal? Esto va a gusto del consumidor, como a vosotros os guste más, ¿sí? ¿Queréis trozos más grandes? Más grandes. ¿Los queréis más pequeños? Más pequeños, eso es, al gusto, como digo, al gusto de cada persona, a mí, bueno, sí, ya me va bien, me va bien, ¿vale? Unos más grandes, otros más pequeños. ¡Espectacular! Sangría y español, vaya mezcla. Ya tengo mi media o casi una manzana entera, echaré los trocitos, los dados, ¿vale? Dados de manzana, que yo he utilizado una manzana verde, pero si queréis usar una manzana roja o cualquier tipo de manzana, pues va bien, incluso como si queréis utilizar otros ingredientes, no pasa nada. ¿Que os gusta el kiwi? Le echáis kiwi. ¿Que os gusta el mango? Le echáis mango. Vaya, esto al gusto, al gusto. Así que os tengo que decir que estos son los ingredientes más habituales. Pera, la pera también es un ingrediente muy habitual, yo a mi sangría no le voy a echar pera, me gusta, me gusta la pera, pero no lo voy a echar, ¿vale? Le voy a echar manzana, naranja, melocotón, y el melocotón, ¿cómo lo vamos a partir? ¿A rodajas? No, lo vamos a partir también a dados, a daditos, ¿vale? Hago así, y corto luego en trozos más pequeños, ¿vale? El melocotón. El melocotón sí que es un ingrediente esencial en la sangría, tengo que decirlo, ¿eh? Así, el melocotón y la manzana, vaya, en el 100%, 100% son muchas, pero en el 99% de ocasiones la sangría va a llevar estos ingredientes, ¿eh? Que luego siempre se puede innovar y puedes hacerlo tú a tu gusto, ¿eh? Como te dé la gana, como te dé la real gana, ¿vale? Vale, pues estoy terminando con el melocotón, melocotón, y añadimos el melocotón a dados, ¿vale? Son trozos más pequeños. ¡Dados! Madre mía, cómo nos vamos a poner, ¿eh? Y entonces voy a utilizar el limón, el limón, ¡ay, el limón! Bueno, pues el limón va a ir a rodajas como la naranja, ¿vale? Y este sí que lo voy a hacer ya bien porque lo voy a cortar en rodajas largas, ¿vale? El limón, bueno, pues generalmente no se come, así como la naranja te la puedes comer si quieres, ¿vale? La naranja metida, porque la fruta se come, la sangría, claro. El limón, bueno, pues hay gente que le gusta el limón, pues se lo come, pero es muy ácido y a otras personas, pues no nos apetece comernos un trozo de limón, ¿no? Entonces, el limón, como digo, lo metemos a rodajas, ¿vale? No a dados, a rodajas, una rodajita más y estará listo. No le voy a echar más limón, ¿eh? Con estas rodajas ya estará perfecto. Bueno, pues estamos a punto de acabar la sangría y es que la sangría es una bebida muy sencilla, muy fácil de hacer, ¿vale? Le echo el limón cualquiera puede hacer una sangría, ¿eh? No lo puedo hacer cualquiera, es muy sencillo. Y le voy a añadir un bote de Fanta de limón, ¿vale? Cualquier limonada, esto de hecho no es Fanta, es otra marca, cualquier limonada va bien, le vamos a echar un botecito, ¿vale? Eso es, que salga el gas, ¿vale? La sangría no tiene por qué ser especialmente, o tener mucho gas, ¿vale? Así que un bote de limonada. Muy bien, pues me faltaba remover, hay que remover la sangría, ¿vale? Porque lleva azúcar, porque lleva varios ingredientes y hay que remover. Así que removemos. Esto lo serviría en una jarra de cristal, en la jarra incorporaría el hielo, ¿vale? Y así no queda muy aguada y está listo, ¿vale? Está mucho más rica. Hay que dejarlo reposar también, hay que dejarlo reposar una horita, un par de horitas, por lo menos, cuanto más tiempo mejor, para que la fruta se impregne del vino y para que también la fruta deje su sabor dentro del vino y de la limonada, el refresco de limón que hemos echado. Un repasito al vocabulario que hemos visto en esta lección, ¿vale? Sobre todo cuando hacía la sangría. Hemos visto, cortar a dados, o en forma de dados, son trozos cuadraditos de lo que estemos cortando, se puede cortar el jamón mismo a dados, el jamón serrano, el jamón ibérico español, o una manzana, o una pera, se corta a dados, son cuadraditos, trocitos cuadrados. Cortar rodajas, las rodajas son cortes transversales y pueden ser, tener la forma de la circunferencia o media circunferencia, sería una rodaja, si cortamos por la mitad una naranja y luego transversalmente, tendríamos una rodaja también. Al gusto, al gusto es lo que se hace de modo que a uno le gusta más, ¿vale? A lo mejor la sangría lleva manzana, pero a mí me gusta más la ciruela, pues lo hago al gusto y le echo ciruela, aparte de echarle melocotón y naranja y limón, le echo ciruela, pues estoy haciendo al gusto, es una manera de decir que la hago como yo quiero, como a mí me gusta, hacer las cosas al gusto es así. Dejar reposar, reposar es estar tranquilo en algún sitio, es un verbo que se usa mucho, o los médicos lo usan mucho, les dicen a los pacientes, bueno, ahora, a reposar, es decir, quedarnos en un lugar, no trabajar, no movernos mucho, no estresarnos, reposar. En cuanto a la comida, también lo usamos mucho, porque a veces la comida tiene que estar en un lugar y tienen que impregnarse los diferentes ingredientes unos de otros, entonces dejamos reposar, ¿vale?, dejamos reposar, lo dejamos en un lugar y debe pasar un tiempo, lo dejamos reposar un día, una noche, 12 horas, 10 minutos, y además también hemos visto aguado, que como podéis inferir, ¿vale?, lo que está aguado es que tiene sabor a agua, y tiene un sabor a agua, o sabe mucho el agua, y no debería, es decir, que tiene una connotación negativa, si algo está aguado es que sabe a agua, y no debería saber tanto agua. Puede que lleve agua como ingrediente, pero es que hay mucha agua, y en ese caso está aguado. Puede pasar con una sangría si echamos mucho hielo al comienzo, ¿vale?, pues todo el hielo se deshace y se queda aguada. Pero una sopa, ¿vale?, o un plato de olla, si le echamos mucha agua y menos ingredientes que aporten sabor, también quedará aguada. Chicos, ¿qué os parece? Jarraza, jarraza de sangría al canto, aquí está, bueno, sustancia, todo rico, rico. Me despido de vosotros, aquí la veis en su jarra, en una jarra de cristal, bien fresquita, ya con los hielos, la hemos dejado reposar y está lista, ¿eh?, pero la vida puede ser maravillosa, hoy más que nunca, pero sí que os quiero decir especialmente a aquellos seguidores de Spanish from Spain más jóvenes, ¿vale?, que hay que salir, hay que pasarlo bien, hay que disfrutar de la vida, pero hay que beber con moderación. Si te pasas, decimos en España, decimos si te pasas te lo pierdes, y sobre todo si bebes no conductas, ¿vale?, no te pongas en peligro a ti y pongas en peligro a otras personas, súper importante, ¿vale?, hay que vivir la vida, disfrutar, pasarlo bien, pero siempre con un poquito de cabeza, ¿vale?, siempre con un poquito de cabeza. Aquí tenéis, sangría, chavales, chicos, chicas, estudiantes, espectacular este vídeo de hoy de Spanish from Spain. Si os ha gustado, le dais al like, compartís o suscribís, y espero veros la semana que viene aquí en el canal de Spanish from Spain, probablemente el mejor canal para aprender español de YouTube. Nos vemos pronto, cuidaos, chao.